En mi viejo San Juan Cuantos sueños por ver En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui A una extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Por hija y querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo había Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico de mi alma Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Por hija y querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan ¡Vale! Gracias a Mariachi, gracias muchachos ¡Arriba Puerto Rico! ¡No, no, no, no! Gracias.